¿Qué es el futuro que tiene que ver con la erradicación de YPF? ¿Qué es el futuro que tiene que ver con la erradicación de YPF? ¿Qué es el futuro que tiene que ver con la erradicación de YPF? ¿Qué es el futuro que tiene que ver con la erradicación? ¿Qué es el futuro que tiene que ver con la erradicación?